Aquí estamos ya en Monticello, gran casino. Como decía la historia, querido José, y por favor anda a ponerte algo, esos brazos distraen. Se va, parece. ¡Qué rico! Me gusta gustar. Puedo hacer una sentadilla con José en mi espalda. Es hermoso. Al escenario. Nosotros escalando hoy día. Tenemos show en Monticello, gran casino. Se ven las letras. Se ven las letras, ahí están. ¡Monticello! Aquí estamos ya en Monticello, gran casino. ¿Qué te parece? Voy a gastar toda la plata en las maquinitas. Quizás llegamos muy temprano. Pero es verdad que las entradas están agotadas, ¿no es cierto? Porque solo se ve un vehículo en el que veníamos nosotros. Hola, ¿qué tal? Me encanta. ¿Qué te conoces por acá? Nosotros venimos a celebrar una vez al mes acá, al Monticello. Ah, sí. Una vez al mes en la pala, como se dice. Y te vamos a venir a ver a la noche. Ah, excelente. Fotito, entonces. ¿En qué parte se van a ubicar? Platea Trebol. Eso es del escenario, mano izquierda. Exacto. Nos dieron vista parcial. Sí. ¿Sabes cuál es la vista parcial? Me van a ver la mitad nomás. Vamos a ver del lado, así como tu perfil. Oh, ¿quién está ahí? Al lado de Acqua. Al lado de Acqua, mira. Pero ¿quién está aquí? ¿El maestro? Se lo merece el maestro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A cargo tú de toda la seguridad, me imagino acá. Sí. No se mueve una hoja sin que tú aquí lo sepas o lo monitorees. Así es. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¿Trabajas acá? ¿Qué andas haciendo por acá? Vine a celebrar el aniversario con mi bolola. Ah, que pase la bolola, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bien. Celebrando, ¿cuánto tiempo de relación, de vínculo? Ocho meses. Ocho meses. Sí, ya han sido ocho meses hermosos, me imagino. Teniéndote a ti todos los domingos en la tele. Formo parte de alguna manera de la relación. Sí. Me siento parte de la relación, fíjate. Sí, me siento parte. ¿Una fotito? Por supuesto. Porfa. Por supuesto que sí. ¿Me doy cero color yo con el aspecto fotos? Sí. ¿En serio? Ningún problema. Qué bueno. Esta tiene un valor de 15.990. No, no importa. Ando con una luca. ¿Con una luquita? Igual me sirve. Quiero decir, un besito para Pablo, la Lorena y la Eva, el tutito, ya. El tutito. ¿Quién es el tutito? Ahí está el tutito. Hola, tutito. Venga, para acá. ¿Qué pasa el tutito? ¿Cómo está tutito? ¿Quién es el tutito regalón? El tutito es el regalón de todos. El fotógrafo. Él se come todas las viejas de Will. ¿Cómo? Él se come todas las viejas de Will. ¿El tutito? No, no. Mira el tutito. Se ve bien. Inofensivo. Chau, tutito. Ahora solo falta que llegue el público. Gracias, Monticello. Este pedido más va a estar lleno. Me gusta Monticello. Ya. Estamos listos para comenzar el show de hoy. ¿Qué te parece el outfit de hoy? Hoy día voy dorado. Para que el público se deleite ya desde la entrada con un traje apropiado para la noche y para la ocasión. Todo listo para la jornada de hoy. Y todo lo que suceda, tú lo vivirás ahora. Un, dos, tres, YouTube. Gracias por preferirnos. Y gracias a la plataforma de YouTube que nos acoge tres veces por semana. Un, dos, tres, YouTube. Ahora sí que sí. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias. Qué buena que viniste. Gracias. Muchas gracias. Qué buena que vinieron. Y tal como pusimos en el video, tenemos dos, Chau. Pero el de mañana es por cumplir. Este es el que nos gusta a nosotros. Sí, el primer show. Sí, pues yo no olvido que ustedes fueron los primeros que compraron su entradita. Los que compraron su entradita, porque también sé de la irregularidad de que algunos han recibido esta entrada como regalo. Y está bien, también, está bien. Sí, sí. No lo digo por los de adelante. Estoy seguro. Sí, los concejales son todos, todos entradas regaladas. Pero no importa. Lo importante es que lo vamos a pasar bien acá. No hablemos de plata. Un día me fui de casa. Yo soy de provincias, ¿ah? Yo soy de provincias. Entonces me mudé a Santiago buscando mejorar mi destino, mi porvenir. Somos todos de provincias. Hay gente de provincias acá. Somos todos de Santiago. Nacieron acá en Montichelo. Cuéntenme un poquitito ustedes también. Yo te digo, yo soy de provincias. Y qué increíble. Los que somos de provincias. Nunca dejamos de ser de provincias. ¿No es cierto? ¡Buscan! Ya me puede levantar la mano, por favor. Quienes nacimos en alguna localidad de provincia. No es la capital. Solo la provincia que levante la mano. Y ahora sí encendemos la luz. Uy. Somos, te digo, muchas personas de provincias. Son todos. Son de alguna institución. ¿Y quién será el que está hoy día acá, que viene de más de lejos? A ver si piensas que eres la persona que viene de más de lejos. Alza tu voz. Párate y dime. ¡Yo! Levantaste la voz nomás, pero faltó pararse. ¿De qué parte, querido? De Venezuela, mira. Arruinó el juego de inmediato. Pero efectivamente. De Venezuela. Ponte de pie, querido. Él es de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Yo les transmito a los demás. Maracay, Estado de Aragua. Conozco todo, tranquilo. Conozco todo. ¿Es esta persona de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, la persona que viene de más de lejos hoy a ver el show? Querida, por favor. ¿Tu nombre, de qué parte? Viene de Canadá. Quizás, qué error cometiste, bueno. Pero ya pagaste ya, ya pagaste. Ah, no, del país. Ah, pensé que aquí le decimos a las personas que... Se entendió. De Canadá, de Canadá. Es nuestra amiga de Canadá. Quizás qué error cometió, pero bueno, aquí nos juzgamos. La persona que viene más de lejos, no quiero incentivarlo al consumismo ni al interés, pero hay un premio, guau. Sobre todo los que venían en micro, hoy día se pueden ir, tal vez. No, no, no. Oh. La historia va a tener un giro. Querida, gríteme, ¿de dónde es? Y si tiene cómo acreditarlo. ¿De chillán? Claro. De chillán. Venezuela, Canadá. Si seguimos para el norte, volvemos al sur y es Canadá. Hasta ahí chillán. Claro, a lo mejor se vino caminando y por eso le pareció tan largo. Agradezco. Agradezco su intención. ¿De chillán viejo o de chillán chillán? De chillán chillán. Ya. La ganadora es nuestra amiga del Canadá que, querida, te vamos a hacer llegar una gentileza de nuestra producción. Hay premios para ella, para nuestro amigo también de Venezuela y para la señora de chillán también. Hace entrega de una gentileza Javiera Carril, productora ejecutiva de Cocole Rus Producciones con la sonrisa que la caracteriza quien hace entrega de un detalle, un donativo pequeño a nuestro amigo de Venezuela. se va, parece. Ya después que le indiquen que aquí chillán y Canadá. Vamos con las cajitas. Abrir las cajitas, querido José. Primer deseo. Primer deseo. Deseo que mi mamá siga siendo amiga de su ex porque él nos compró la entrada para el show. Ah, claro. Más que un ex, él es un sugar daddy. Y me encantó. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Ah, querido de pie, por favor. Como decía la historia, querido José. Y por favor, antes de ponerte algo. Esos brazos distraen. Permiso, permiso. Sepa disculpar, sepa disculpar. Permiso, permiso. ¿Qué dice? Qué rico. ¿Cómo? Qué rico. Me gusta gustar. Querida, ¿me podías contar a la cámara, por favor? Y no seas tan invasivo. ¿Qué escribiste en el papelito? Que mi mamá siga siendo amiga de su ex porque él nos compró las entradas para venir. Pero la verdad que más allá del interés de la hija de que este pobre caballero siga financiando, es lo que a ti, lo que a ti quieras. Él no está en este momento acá, ¿no? Él hizo el depósito nomás. Compró las entradas, a eso me refiero. Y posibilidades de volver. Más madurez, por favor. Cuéntame, ¿tú tuviste una relación con esta persona a la que vamos a llamar? Sebastián. ¿Tú tuviste una relación con él? Pero cuéntanos, esos detalles. Nos interesan esos detalles. Cuéntanos esos detalles. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué sucedió posterior a ello? Cuéntanos, cuéntanos. Mirando a la cámara, cuéntanos. Uy, la cara de c... Ya está con su pareja ahí. Me chocó, cálmate. No, Sebastián era el mejor amigo de mi cuñado. Nos conocíamos hace años. Pero ahora estoy soltera. ¿Estoy soltera? Estoy soltera. ¿Te ha llamado la atención alguien del grupo acá hoy día? ¿Sabes qué? No me gusta tu actitud. Tan rico los viernes swingers en Monticello. Pero ella está bien así como estás. Y te quiero muchísimo. Y para nuestra simpática amiga y su hija, tenemos también un regalo, un detalle, gentileza de Coco Lerruz Producciones. Sí, tenemos... Pasitos para ellas y también un libro, gentileza de Editorial Planeta. Siempre incentivando la lectura. Vamos ahora con un arrepentimiento. Todos están participando. Me arrepiento... Me arrepiento de ponerme este pantalón. ¿Cómo? Me arrepiento de ponerme este pantalón. Sí, yo lo escribí, la verdad. Es que es bien en coma. Vamos ahora con un talento. ¿Escribió algo, dama? No, llegué más tarde. Llegó tarde. Sáquenla. ¿Cómo? Me tiene un regalo. Pero esto es la inocencia. Ay, ay, ay. Te adora. Querida, gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre? Javiera Benavides. Javiera Benavides. ¿Qué traes ahí, querida? Tú sabes que yo me caracterizo por ser una persona que tiene sus sentimientos muy guardados. ¿Soy yo? Javiera Benavides. Con mucho cariño para Chupetín. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú eres la mamá? Sí, soy la mamá. Muchas gracias. Y para ella, por supuesto, déjame complacerlos también con un regalito. ¿Qué tenemos, querido José? Tenemos libros de Edrial Planeta Kit para ella y un vasito de regalo. ¡Oh! ¡Aplausos de todo el público! ¡Aplausos de todo el público! Hace entrega de ellos Javiera Carril quien ama a los niños y espera prontamente engendrar vida. Hace entrega de ellos Javiera Carril con la sonrisa que la cara... Casi era como el departamento de cobranza del... Vamos con los igualitos a... Soy igualito a Peso Pluma. ¿Sabe quién es Peso Pluma? No. No, no sé. No todos están al corriente de lo que sucede en la música actual. Caballero, se quedó en guildo. Lo que está bien, no todo el mundo tiene por qué saber de esos gustos tuyos, pues, querido José. Y ratata, y ratata. ¿Cuál es tu artista favorito? Felipe Abello. Y hay regalos para él también. Le quitamos el regalo a la niña y se lo damos al caballero. No, no, no. Hay un vasito de regalo para ti. Pídelo al final, pídelo al final. ¿Dónde está Peso Pluma, que es un cantante mexicano? Que se ponga de pie y que vaya al escenario Peso Pluma. Y mientras va al escenario vamos a sacar otro igualito a... Soy igualito a... Junior Playboy. Ah, el querido personaje de Realities. Junior Playboy. ¿Dónde está Junior Playboy? Al escenario, por favor, Junior Playboy. Siguiente. Soy igual al Zafrada. Al escenario, Zafrada. Soy igual a la jueza Carmen Gloria Arroyo. Al escenario, Carmen Gloria. ¿Están los cuatro participantes? Aquí están los participantes. Acá, por favor. Carmen Gloria. No falta Carmen Gloria. Si alguien más a último momento se quiere sumar, ¿se quiere sumar, señora? No, solamente estoy cumpliendo mi deseo. Sucia. me gusta porque eres sucia. Te quiero muchísimo. No está Carmen Gloria a la una, Carmen Gloria a la dos, Carmen Gloria a las tres. Ahí está. ¿Y viene? ¿Dónde está Carmen Gloria? Vamos a su búsqueda. ¿Pero dónde está? Su réplica. ¿Qué cosa, perdón? Su réplica. Réplica. ¿Qué se parece a mí? Sí. ¿El muchacho de ahí? Es es hermoso. Al escenario. Al escenario, al escenario, al escenario, al escenario. Al escenario. Es hermoso. Vamos con el participante número uno. Su parecido es al cantante mexicano Peso Pluma. Vemos una foto del muchacho, vemos una foto de Peso Pluma. Peso Pluma, nuestro participante. Aplausos para él. Vamos con el participante número dos. Aquí está nuestro amigo. Que dice que es igual a Junior Playboy. Aplausos para Junior Playboy. Vamos con el participante número tres. Aquí está nuestro amigo que dice que es igual al Zafrada. ¿Qué le dijo que viniera a usted, señor? Vamos con el querido personaje del Zafrada. ¿O es el Zafrada como está ahora? Pero Zafrada. Aplausos para el Zafrada también. Yel es el doble de John Wick. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. Tomás dice que es igual al comediante Felipe Abello. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Es igualito a mí? Aplausos también para nuestro participante. Elegimos por el público querido José. Participante uno. Peso Pluma. Participante dos. Junior Playboy. Participante tres. Zafrada. Idea Mío tiene una lengua desproporcionadamente más grande. Participante cuatro. Felipe Abello. Junior Playboy da un paso adelante. Felipe Abello un paso adelante. Junior Playboy. Felipe Abello. Tenemos ganador. Ganador. Tenemos ganador Felipe Abello y tenemos premio gentileza de Midea. Midea. Microondas para nuestro amigo. ¡Oh! Hace entrega del donativo. Javiera Carril con la sonrisa que la caracteriza. Muchas gracias a los demás participantes. Hay premios para ellos también. Sí, un kit de nuestro merchandising oficial. Muchas gracias por participar. Eres muy buen mozo, muy inteligente y tienes un carisma especial. Realmente, realmente. Vamos a trabajar, cabezadura. Y gracias a todos por participar. Mi talento es bailar bachata y salsa. María Eugenia Figueroa. Al escenario. Mi nombre es Seba y grito como Franco el gorila. Al escenario, por favor. Puedo hacer una sentadilla con José en mi espalda. Al escenario, por favor. ¿El zafrada de nuevo? Querida María Eugenia, ¿quién le dijo que viniera? ¿Cuál es su talento, habilidad o capacidad? Conferencia de prensa. Vine con mi hermano. Bailamos juntos. Pero nos salió el papelito de él, así que... elígete alguno del grupo. Te tengo al zafrada. ¿Quieres que ven? ¿Quieres bailar con el hermano? ¿Cuál es el hermano? ¿Qué pasa el hermano? Tú siempre estás como ayudando a tu hermano, ¿eh? Es hermosísimo. Salsa. Me imagino esto en las veladas familiares. Todos ebrios y a punto de quedarse dormidos. Pero llegan los bailarines y animan la fiesta. Son hermanos, se quieren. Aplausos para ellos también. Gracias. Esperan resultado en cabina. Participante número tres. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Hola, Pablo. Pablo por acá. ¿Qué decía tu talento? De que podía hacer una sentadilla contigo en mi espalda. Ah. La música del CESFAM, por favor. ¡Logrado! Gracias, querido. Bien. Muy bien. Muy bien, querido. Participante número cuatro, por favor, al escenario. Nuevamente el Zafrada. Zafrada. Tanta en la ambición, Zafrada. Tú te quieres ir con un premio de acá. ¿Cuál es su talento, joven? Gritar como Franco el Gorila. Para las personas que no saben quién es Franco el Gorila, de hecho, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Sabe quién es Franco el Gorila? Sí. ¿Quién es Franco el Gorila para las personas que no conocen, que no tienen cultura general? Un reggaetonero que viene enrancao. Claro. ¿Sabía usted quién era Franco el Gorila que vive en Rancagua? No. Lo vi pasar una vez, pero no lo conozco. Franco el Gorila lo vio pasar. ¿Y cómo lo encontró? Corpulento. Corpulento. Sí. Había escapado del Winsor. Ahí ya se empieza a desubicar ya. Hay un micro para ti también. Cobren todos sus premios a la salida, con Javiera Carril que le cuentan todo esto. Vamos. ¿Cómo hace Franco el Gorila? ¿Hace Franco el Gorila? Aplausos para Franco el Gorila también. Aplausos para la pareja de hermanos bailarines. Aplausos para nuestro amigo gimnasta por llamarle. Y para José que colaboró bastante sonriente en la dinámica. Aplausos para el Gorila. Y para Franco el Gorila. Aplausos para el Gorila. Aplausos para el Gorila. En estas circunstancias es cuando requerimos al grupo de expertos que está escribiendo la constitución y que además hoy nos colaborará. Por favor, al escenario, dama Al escenario, hay una silla para ella, ¿no? Hay una silla para ella Al escenario, por favor, distinguida, dama Va jurado, va de jurado, va de jurado Y necesitamos una persona representante Del sector De detrás de la reja Querida, al escenario, por favor, querida ¿Están las sillas? Vamos entonces, mientras llega la tercer jurado ¿Quién es el ganador de esta jornada? Para ti, ¿cuál es la opinión de lo que vimos? Yo diría que mejor la pareja de hermanos Que bailaba La pareja de hermanos Un voto para la pareja de hermanos Querida, ¿cuál es tu nombre? Renata Renata, ¿de dónde nos acompañas? De la Florida Bueno, de Santiago Sí, 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 se entiende La juventud actual, ¿ah? Con uno No quieren comunicarse No quiero quedar como un viejo Pero hay maneras de comunicarse Que hoy no me agradan XD para ti En cambio, mira acá Elocuencia Gramaticalmente perfecta Cada frase que nos dirá Está perfectamente estructurada Tu argumento ¿Y quién es tu voto? ¿Para quién es tu voto? Me encantó la pareja de hermanos Porque provocó alegría al público Y lo hicieron bastante bien XD para ti Una nut para ti Me llamo Francisca Represento a la Comuna de la Florida ¿Y tu voto es para? Para la pareja bailarina Ha quedado más que claro Dos hermanos Que vinieron por un sueño En Gran Casino Montichelo ¿Qué tenemos para ellos, querido José? Tenemos gentileza de nuestro auspiciador Mi idea Un refrigerador para nuestros amigos Tenemos vasitos también para nuestros jurados Gracias por participar Sí, felices, ¿no? Super, muchas gracias Ahora el problema es cómo se lo llevan Porque hay transporte Eso no tenemos Muchas gracias Y gracias a todos los que han participado hoy Ahora sí, amigos, amigas Muchas gracias Y tenemos que desalojar el recinto Si en algún momento de la jornada Sonreíste Nos damos por pagado Muchas gracias Que lleguen bien a sus casas Y ojalá nos veamos en alguna otra ocasión Chao Chao, gracias Chao, gracias Ya, amigos, amigas Camarines vacíos Los chicos ya se van Gracias por todo, Gabriel Buen trabajo Gracias, José Oh, lo di todo Qué cansado Lo pasamos bien, ¿eh? Sí Estamos cansaditos, pero cansaditos ricos No, ricos Cansaditos muy ricos Lo pasamos bien Primera jornada aquí en Montichelo Y realmente nos vamos cansaditos Pero cansaditos felices Y a descansar Porque nos vemos en la parte 2 Sí Suscríbanse Amigos que no lo han hecho todavía Suscríbanse a nuestro canal Nos vamos para la casa Chao Nos vemos Cuídense Chao, chao Tienes que vestirte más Porque se te ve muy chocante Lo vamos Se te ve chocante Deseo que no nazca mi hijo durante el show No quiero asustar Pero estás con trabajo de parto Vayan, vayan Van a ser Ya, ahí va Ahí te mandé a alguien No es lo mejor Pero es lo que pude encontrar No es lo menos Gracias por ver el video.